La gente civilizada necesita seguir normas y estas son las mías. ¡Quietos! ¡Todos al suelo! No robo a gente que no puede permitírselo. Y no le hago daño a gente que no lo merece. Así que tranquilos. Lo reconozco, Parker. Has cumplido, pero voy a necesitar todo el dinero para el próximo golpe. Hicimos un trato. Si tú fueras yo, ¿qué harías con un tipo como tú? Matarle mientras pudiera. Pero la norma más importante es que si alguien promete algo y no lo cumple... ¡Hazlo! Me aseguro de que lo lamente. No inicies nada. Tiene contactos. Dame un nombre. Alguien de dentro. ¿Señorita Rogers? Daniel Parmit. San Antonio, Texas. Daniel Parmit es tu verdadero nombre. ¿Por qué no iba a serlo? Porque no existías hace dos meses. No sé en qué andas metido, pero vas a necesitar a alguien que conozca el territorio. Quítate la ropa. ¿Qué? Quiero saber si llevas algún micrófono. No me hagas preguntas. Solo te diré lo que yo quiera decirte. Unas personas me quitaron algo. Solo pretendo arreglar las cosas. ¿Quién coño eres tú? Parker. Está vivo. Parker está muerto. Tú le disparaste. ¿Verdad? Están aquí por un robo y usarán la casa para esconderse cuando acaben. Por el mejor golpe de nuestras vidas. Deja que roben lo que buscan. Tú se lo robas a ellos y yo me llevo una parte. Cuando yo prometo algo, siempre lo cumplo. Siempre. ¿Cómo puedes dormir por las noches? No tomo café después de las siete.